Música Masaya es una de las ciudades más atractivas por sus raíces culturales y artesanías. En Monimbó, los hermanos Falacios fabrican y dan vida al piano indígena, tradicionalmente conocido como marimba de arco. Primero toqué de siete años, necesito tocar con marimba de machete, pequeña. A los 40 años, principié a hacer marimba yo, a hacernos ya por la marimba. Hice la primera, toqué, después me buscaron para baile, bailaba en Masaya. Esta marimba se compone de 22 teclas, completa. Música Me ocupo madera de coyotes, granadillos, chiquen, corte, gámbaro. Toda esa madera es para el teclado. La elaboración de marimbas es una tradición familiar que ha trascendido las fronteras y ha dado a conocer la cultura y arte nicaragüense en el mundo, con más de 130 años de tradición. En este momento estoy a cargo del taller de marimba que ha venido de generación en generación. Mi abuelito, desde hace tiempo, se afinaba con machete. Hasta la vez, él tiene esa técnica de afinar con el machete. Si nosotros, la tecla ya trae una tonalidad. Si nosotros queremos todavía una nota más baja, más grave, venimos y desbastamos del centro, así como ven esta que está acá. Entonces, desbastamos al centro si queremos bajar la tonalidad. Si bajamos demasiado la tonalidad, o bien queremos una nota más alta, venimos y le quitamos de las extremidades, de las puntas, decimos nosotros. Se le quita de acá para que ella suba de tono y obtener la nota que deseamos. La marimba típica nicaragüense está afinada en re mayor. Es lo que da la oportunidad que se formen orquestas o rondallas que hasta son de 10 hasta 20 marimbistas y sonar a una sola voz. Este es un poco del trabajo que nosotros hacemos como monimboseños, como masaya, y que queremos dejarle a las generaciones futuras agradeciendo siempre al gobierno de Nicaragua por el apoyo que nos brinda para que este producto pueda moverse y pueda darse a conocer a nivel mundial. En la antigua estación del ferrocarril en Masaya, funciona la escuela municipal de Marimba de Arco, donde niños, niñas y adolescentes aprenden a tocar este instrumento que ha formado nuevos talentos en el arte y que representa la cultura popular de los nicaragüenses. Somos de una familia de más de 130 años de tradición en fabricar, ejecutar y hasta danzar nuestro instrumento indígena, la marimba de arco. Representan un esfuerzo que nuestra familia ha mantenido de generación en generación y es un tesoro para nosotros. Tratamos de exponerlo y llevarlo a niveles que todo Nicaragua y el nivel del mundo lo conozcan, nuestra marimba de arco. Marimbero es la persona que ejecuta y fabrica el instrumento. El marimbista es el que nada más la toca. Entonces, nosotros nos sentimos muy satisfechos con todo el esfuerzo que ha hecho este gobierno por seguir poniendo nuestra cultura en alto. Los hermanos Palacios han puesto en alto el nombre de Nicaragua y han fortalecido la identidad cultural que se ha logrado transmitir para mantener viva esta tradición de elaboración de la marimba de arco y enseñar a las nuevas generaciones como tocar cada pieza que nos representa como nicaragüenses. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, Néstor Rodríguez en Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros.